No hay nada que yo pueda hacer Para ganar el cielo Fue tu sangre que me liberó El poder de tu perdón Y estando extraviado Tú me has encontrado A mi vida has llegado Te doy mi corazón Es por ti, es por tu gracia Porque en hoy no salgo sol Es por ti, es por tu amor Es por tu amor Y estando extraviado Tú me has encontrado A mi vida has llegado Te doy mi corazón Es por ti, es por tu gracia Porque en hoy no salgo sol Es por ti, es por tu amor 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 Es por ti, es por tu gracia Porque en hoy no salgo sol Es por tu amor Es por tu amor Es por tu amor Es por tu amor Es por tu gracia Porque en hoy no salgo sol Es por ti, es por tu amor Es por tu gracia Es por tu gracia Es por tu gracia Es por tu gracia Porque en hoy no salgo sol Es por tu gracia Es por tu gracia Es por tu gracia